Música Hoy yo canto con emoción y devoción esta cumbia Hoy yo canto con emoción y devoción esta cumbia El mal que sale del corazón se siente ardor por esta rumba El mal que sale del corazón se siente ardor por esta rumba Eita, raiza, raiza, laza y a laza y a laza y a laza y a laz y a laza y a laza Yuelve T anda Bailando alegre frente en la vela Recheca dulce la tumbadora Bailando alegre frente en la vela Recheca dulce la tumbadora Cuando hay 20 las panderas Se escuchan eco la gente espera Cuando hay 20 las panderas Se escuchan eco la gente espera Reca, 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 sa Reca, Reca, sa Salud, sangre, 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 amor ¡Mamigo, mamá! ¡Mamigo, mamá! Yo canto con emoción y devoción Esta cumbre Yo canto con emoción y devoción Esta cumbia Que nunca sale del corazón Se siente adoro por esta rumba Que nunca sale del corazón Se siente adoro por esta rumba Reita, 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 somos a Reita, 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 de amor Reita, 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 somos a Reita, 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 de amor Reita, 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 de amor Reita, 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 reina, di amor Reita, 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 a reduced equilibrio